¿Cómo es cada signo como enemigo? Por Christian Germán. ¿Cómo se comporta Aries frente a sus enemigos y adversarios? Para Aries es muy simple. Para Aries o sos su amigo o sos su enemigo. Para él no hay término medio. Sos frío o caliente. ¿Estás de su lado o en su contra? Y yo creo que estar en su contra es muy peligroso porque los enemigos de Aries son todos declarados. La manera de actuar de él frente a sus enemigos es ir y encararlos cara a cara, de frente, sin vueltas. Él va y actúa porque él es acción, él es movimiento. Pierde los estribos, es muy violento, se comporta de manera a veces muy grosero. A él le encanta todo lo que tiene que ser con discusiones, peleas, discordias. Es como nadar en agua para él. Por eso yo pienso que antes de tener a Aries como enemigo sería mejor tenerlo como amigo. Porque como amigo es leal, pero como enemigo es muy fuerte y muy poderoso. Aries es el signo guerrero del Zodíaco y no va a parar hasta verte totalmente destruido o al menos llorando. ¿Cómo se comporta Tauro frente a sus enemigos y adversarios? Para Tauro es más simple. Él prefiere no perder tiempo ni gastar energía en enemigos y adversarios. Él prefiere ocupar todo su esfuerzo, toda su fuerza y enfocar todas sus energías en trabajar y en progresar. Y no perder el tiempo en personas que para él no le interesan. Si sos enemigo o enemiga de un Tauro, vas a perder el tiempo tratando de hacerlo enojar porque te va a ignorar. Tauro es muy paciente. Tauro prefiere la armonía, la tranquilidad, el descanso. Y no va a perder el tiempo con sus enemigos y adversarios. Pero ojo, porque una vez que Tauro se cansa es mejor salir corriendo. ¿Cómo se comporta Géminis frente a sus enemigos y adversarios? Ay, Géminis. Géminis es muy astuto y muy sagaz, es muy inteligente. Y seguramente si discutís con un Geminiano vas a salir perdiendo porque tiene la habilidad de la comunicación. Y va a buscar la manera y va a manipularte de tal manera que vas a terminar dándole la razón. Géminis usa el lenguaje y seguramente, o sea, Géminis se va a encargar de esparcir un chisme que te termine destruyendo. Él tal vez no vaya directamente a discutir y a pelear contigo como lo haría Aries de frente. Sino que se va a encargar de distribuir todo un veneno a tu alrededor para que de a poco te vaya corcomiendo y te termine destruyendo. Géminis, o sea, perdonen, pero Géminis es uno de los signos más chismosos del Zodíaco y la comunicación es su arma y su herramienta. ¿Cómo se comporta Cáncer frente a sus enemigos y adversarios? Cáncer prefiere retirarse del lugar. No va a perder el tiempo con personas que no lo valen. Cáncer protege su mente y su corazón. No va a permitir que nada ni nadie lo desequilibre ni le quite su armonía y su paz interna. Entonces va a elegir y optar por apartarse del lugar de peleas y discusiones. Cáncer es uno de los signos más emocionales. No por eso es débil, sino que es inteligente y prefiere resguardarse y protegerse y no perder el tiempo en cosas que tal vez no lleguen a nada. ¿Cómo se comporta Virgo frente a sus enemigos y adversarios? Virgo es de los que planifican todo. Es muy meticuloso y analítico. O sea que va a planificar la venganza perfecta. Va a fijarse en cada detalle, tus horarios de entrada y de salida. Pero va a buscar la manera de destruirte si sos su enemigo de una manera muy planificada, muy pensada. Es una cosa que pueda disfrutar cada momento. Algo que otros signos no tienen es paciencia. Pero a Virgo le sobra paciencia para planificar algo para destruirte. Así que la manera de enfrentar Virgo a sus enemigos es planificar la mejor de las venganzas. Porque para Virgo la venganza es un plato que se come frío. ¿Cómo se comporta Libra frente a sus enemigos y adversarios? Libra prefiere la diplomacia y la negociación. O sea que antes de irse a las manos, a las discusiones y a los insultos, Libra va a preferir el equilibrio y buscar una armonía y solucionar las cosas antes de pasar a mayores. Libra es uno de los signos que piensa y después actúa. No como otros como Aries que es espontáneo y actúa y después piensa y se arrepiente. Libra no. Libra va a pensar antes las cosas y va a primeramente tratar de negociar con vos a ver qué solución pacífica le consiguen el problema. ¿Cómo se comporta Leo frente a sus enemigos y adversarios? Leo enfrenta a sus enemigos, los confronta, pero de una manera única, con carisma. Él lo que va a hacer es intentar, o va a lograrlo, es buscar aliados a su alrededor, cómplices que lo ayuden a destruirte a vos. Pero Leo no tiene esas intenciones porque es uno de los signos más nobles que prefiere tener fanes de su lado o seguidores que enemigos. Entonces te va a ubicar, pero va a tratar de arreglar las cosas con vos para que no seas su enemigo, sino su amigo o su fan. ¿Cómo es Scorpio frente a sus enemigos y adversarios? Scorpio es muy profundo, o sea, él a sus enemigos le va a buscar los puntos débiles, las partes que más le duelen para ir y atacar. Es muy venenoso, o sea, que si enfrentás a un Scorpiano en una discusión va a decir cosas que te van a hacer llorar y mucho, te van a lastimar y te van a dejar pensando décadas en las cosas que te dijo. Scorpio es uno de los signos más intensos, o sea, que una vez que te ubicó y te localizó como enemigo no va a parar hasta verte destruido o muerto y es capaz de hacer cualquier cosa para vengarse. ¿Cómo es Sagitario frente a sus enemigos y adversarios? Sagitario es uno de los signos más positivos del Zodíaco, o sea, que incluso hasta las peleas, las rivalidades y las discusiones, él le va a buscar el lado positivo y va a tratar de dar vuelta la situación para que sea no algo de un enemigo, sino algo con un amigo, o sea, él es muy optimista, es muy positivo, va a buscar la manera de solucionar las cosas pero con humor, con chistes, va a evitar pelear, va a evitar discutir. ¿Cómo es Sagitario con sus adversarios y enemigos? Como un amigo, él va a intentar solucionar las cosas de la mejor manera, incluso contándote un chiste. ¿Cómo se comporta Capricornio frente a sus adversarios y enemigos? Capricornio es uno de los signos más disciplinados y estratégicos, pero él piensa de esta manera, lo peor que le puedes hacer a un enemigo es ser exitoso porque tu enemigo lo que quiere es verte destruido, derrotado, acabado y llorando. Entonces la manera de atacar él a sus enemigos es superándose y siendo exitoso, haciéndote llorar de una manera indirecta. Entonces la manera de actuar de Capricornio en contra de sus adversarios y enemigos, capaz que duele más que el veneno de Scorpio porque para las personas que te odian, tus enemigos y tus adversarios, verte exitoso y superando cosas y logrando metas y sueños es lo peor que le puede pasar en toda su vida. ¿Cómo se comporta Pisces frente a sus enemigos y adversarios? Algunos dicen el pobre Pisces, yo digo guarda de el Pisces, porque Pisces es la dualidad, el Shin y el Yang, el bien y el mal, un poquito de cada cosa, pero depende de cómo lo agarramos, él es, así que depende cómo el enemigo lo agarre, o sea, va a actuar él. Generalmente prefieren evitar los problemas, las discusiones y demás porque es muy compasivo, incluso si lo ofendes y le pedís perdón, él te va a perdonar. Pero si lo confrontás un día donde se levanta con los cables cruzados, te va a destruir y suele ser muy hiriente porque él sabe de sentimientos, sabe de emociones, sabe qué decir, qué palabras duelen y qué no, y él va a buscar las palabras perfectas para herirte de una manera terrible, aunque al final, después de herirte y verte llorar, es capaz de tratar de consolarte y solucionar las cosas. Hasta ese punto llega la compasión de Pisces. ¿Cómo se comporta Acuario frente a sus enemigos y adversarios? A Acuario le pasan dos cosas. Una, te va a ignorar si sos su enemigo o su adversario, depende del nivel que él te vea a vos o te ignora, o dos, va a tratar de solucionar las cosas. Él va a preferir buscar la manera de solucionar los problemas, pero si no hay tregua, él va a buscar la manera de hacerte daño, pero desde lejos, sin tanta evidencia, por debajo, sin que te des cuenta, te va a estar hundiendo de una o de otra manera. ¿Te gustaría realizar una sesión con Videncia y Tarot con Cristian Germán? Mándanos un WhatsApp al más 54 9342 51 24 150.